¿De dónde sacaste eso? No esperaba que me conteste, solo quería verte la cara cuando te hacía la pregunta. Vos estás dispuesta, siempre, a creer cuanta locura se te diga de mí, ¿verdad? Ahora me cierran muchas cosas. Ahora entiendo todos los misterios que había alrededor tuyo, era esto. ¿Con quién estuviste hablando? Son nazis. Matan gente. Hacen sacrificios humanos. Ustedes las mataron a Angie. Emilia. Son siniestros. Vos pensás eso de mí. Yo voy a llegar al fondo de esto. Y si me entero que vos tuviste algo que ver, por más mínimo que sea, te juro que lo vas a pagar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!